Chufo, cuéntame algo tan elemental como el uso del pito en los mundiales. ¿Qué historia hay detrás del pito que utilizaban los referees? Bueno, el fútbol nace de la separación del rugby. Se hacen dos deportes, uno con los pies y uno con las manos. Y el fútbol empieza a crear sus propias reglas. Y se escoge el número de los que iban a jugar, se cambia cómo iban a hacer los arcos, se crea, por supuesto, el área del penal. Los ingleses dicen... Porque al comienzo, cuando metían un gol, se cambiaban de arco. Cada vez que había un gol, se cambiaban de arco. Y dijeron, no, esto no procede así. Más bien, hay que hacer dos tiempos y el intermedio, ¿cuánto tiempo es? Entonces los ingleses dijeron, el tiempo que sea 15 minutos, porque es el tiempo que sirve justo como para fumarse una pipa o para tomarse una jarra de cerveza. Esos son los 15 minutos. Los árbitros tenían un pito, que era el pito náutico, como el que se usa, pues, el sonido parecido al de las embarcaciones. Pero cuando ocurre la tragedia del Titanic, por respeto a los muertos y por respeto a tremenda tragedia, cambiaron el estilo del pito. Y entonces el anterior quedó en el recuerdo. Y se llega el pito que tenía el silbato, que tenía su pelotita en el interior. Para cambiarle el sonido. Y después el tema de las tarjetas. No había tarjetas antes del Mundial del 70. Después del 66, donde hubo muchos problemas de entendimiento de jugadores con los técnicos y con los árbitros, pues por suerte un señor inglés, que había sido árbitro, estaba en el centro de Londres y él parado en una esquina esperando la orden de paso, vio y vio la luz amarilla y roja. Y dijo, esto es. Esto es lo que se necesita para administrar mejor, pues, el reglamento en el fútbol. Por eso en el 70 ya es un Mundial de más color. No solamente en el color de la televisión, sino en el color de las tarjetas. ¡Gracias!